¡Le aclaman como a su rey! ¡Se burla de mí! Hay que detener a ese hombre. En mitad de esta ridícula fiesta... La Pascua. ¡No, no! ¡Bloquea y después golpea a Gian Mario! ¿A quién se le ocurre celebrar en una fiesta que tu propio dios no te haya destruido? Esos judíos están locos. Esos judíos son peligrosos. No puedo detener a su héroe ahora. Hay miles de ellos en la ciudad. Me enfrentaría a una revuelta. Piénsalo, Olivia. Ábrelo de noche. Busca a alguien que le traicione cuando esté solo. Pero si no le detienes, hará que Roma caiga sobre nosotros. Hay que detenerlo. Y matarlo. Creí que eras mejor político que esto, Olivia. ¡Paolo! ¡Enséñale a parar ese ataque! Sí, hay otra rebelión en este miserable lugar. Roma nos echará a los dos a los leones. Yo podría matar al Mesías mañana. Sí. Pero aparecería otro inmediatamente. O... ¿O? Podemos hacer que se convierta en un problema para algunos de su pueblo. Y que ellos resuelvan el problema por nosotros. ¡Bravo, Gian Mario! ¡Bravo! Maestro, maestro, ¿puedo hablar contigo? Sí. Señor, nunca habrá un momento mejor para luchar contra el poder romano en Jerusalén. Hay un ejército de celotes esperando. La ciudad está llena de peregrinos por la Pascua. Ellos creen en ti. Levántate y pídeles que ataquen el palacio y lo harán. Son tantos que aplastarán la guarnición romana y una vez que tomemos el mando, Roma nos dejará en paz. Ha llegado el momento. Sin duda, ese es tu destino. Dentro de dos días. Será la Pascua. Dentro de dos días, me matarán. ¡Por Dios! Ahora no. No. Señor, no. No. Los celotes se unirán a tus seguidores. Tendrás millares a tu mando. Liberarse no solo de los romanos, sino de toda tiranía. La tiranía del pecado, Judas. Esa es mi batalla, no los romanos. Entonces estás traicionando a tu pueblo, no salvándolo. Tú eres el único hombre que tiene el poder y te niegas. Eso es traición. No estoy aquí para encabezar una revolución, Judas. Puede que no tengas elección. Dios lo impedirá. No pueden matarte. Debe ocurrir, Pedro. No, señor. No permitiré que eso pase. Ninguno lo permitiremos. Es la voluntad de Dios, Pedro. No, señor. No puede ser. Debes evitarlo. No puedo permitirme evitarlo. Debo hacer lo que mi padre me ha ordenado. No, señor. Tú no puedes morir. Tu misión no ha hecho más que comenzar. Pedro. No permitiré que eso suceda. Lucharé con todas mis fuerzas. ¡Satán! Aléjate de mí. ¿Por qué? Porque para eso nací. ¿Para morir? ¿Ahora? Para demostrar el amor de Dios. ¿Cómo puede ser eso, amor? Tengo que darlo todo. Absolutamente todo. Para que comprendan. Es mucho dinero por un animal para el sacrificio. Entonces, vete, Galileo Ignorante. No, tengo derecho a orar en el templo. Para eso se exige un sacrificio. Compraos y no, vete. Vosotros controláis esto porque laméis las botas de los romanos. Los romanos han derramado la sangre de nuestros hermanos sobre el suelo del templo sagrado. ¿Y sabes por qué pasa esto? Sí, porque los romanos gobiernan esta ciudad. Y ahora el templo. Ellos te nombraron a ti. Y ahora son tus dueños, Caifás. Ha pasado por culpa de Jesús de Nazaret. Por culpa de los romanos. Los que atacaron a los sacerdotes eran de Galilea, Nazaret. Nunca hubieran tenido el atrevimiento de hacerlo, salvo con Jesús. Hace creer a la gente que puede vencer a Roma. ¿Has olvidado ya lo que hizo en el templo? Dio patadas a los mercaderes. Y los galileos están siguiendo su ejemplo. Sus proclamas inflaman a la gente. ¿Tienes seguidores dispuestos a atacar a los romanos en cualquier momento? ¿Es lo que quieres? Quiero que tú desaparezcas de este consejo. Culpas a todos menos a ti mismo. No permanecerá impasible viendo cómo nos destruyes. Me retiro hasta que tú entres en razón y renuncies. Ya os lo había advertido. Si dejamos que ese hombre siga adelante, el pueblo dirá que el Mesías está aquí. Volverán a alzarse contra los romanos. Y los romanos aplastarán la revuelta. Pilato lo dejó bien claro. Es mejor que muera un solo hombre por todos. Pa' que muera la nación entera. Jesús de Nazaret. Debe morir. Corren rumores por las calles, sacerdote. ¿Rumores? No te hagas el sorprendido. Jesús entra montado en un asno en la ciudad y es recibido como un rey. Herodes quiere matarlo, pero no hace nada. Y tú me prometes que puedes mantener la paz en el templo, pero yo he tenido que usar las espadas. Roma no permanecerá callada eternamente. Ese falso Mesías. ¡No me hables más del Mesías! A mí no me importa tu religión. A mí me importa la paz. A mí también me importa la paz. Pues entonces controla a ese hombre. Me temo que mi poder es... limitado. ¿Y quieres que yo haga el trabajo sucio por ti?